Un poco, háblese un poquito, amigo camarógrafo, para poder leer a esta humilde mujer de 44 años, con cuatro hijos, necesita mirar, es, exactamente, a ver, dice, escuchemos, escuchemos, ¿qué dice? Mira, buen año se derriera. Hola, mi amor. Hola. Solo te quería llamar y decirte que realmente te extraño y te amo. Estoy muy emocionado porque te voy a ver pronto. No puedes estar en el sitio donde te visite. Hasta verte hay algo especial que te pongas para ir a tu restaurante. Hablemos pronto. El novio más en... Oye, párenme la música, usted está conmigo, gracias, mi querido, este, ¿qué sientes al escuchar la voz del señor López? Del señor López. Bueno, yo, yo le envié esa nota de voz a Henry porque él me quiere sorprender con algo lindo, y bueno, dijimos, este es el reto perfecto para nuestras costureras, pero la verdad es que escucharlo a él, se te hace así. Al corazón, claro. ¿Y qué más te hace así?